No me digas que te vas a Afuera está lloviendo y no sé qué pasará No te vayas ¿Qué tal si vemos juntos el amanecer? Contigo quiero despertar Usándote la piel ¿Qué tal si vemos juntos el amanecer? ¿Qué tal si vemos juntos el amanecer? ¿Qué tal si vemos juntos el amanecer? No me olvido de tu cuerpo ni del beso que te di Llevo casi un mes, pero de pensar en ti Yo no me olvido de tu cuerpo ni del beso que te di Llevo casi un mes, pero de pensar en ti Yo solo quiero tus besos Amanecer contigo, baby yo quiero Que tu cuerpo sea mío, cumpleme el deseo Amanecer contigo Damas y caballeros, W en conexión con Tito el Bambino, solo para mujeres Y ahora están vacías mi noche sin ti Me siento como un nómada perdió por ahí No me digas que por tonto la vida te perdí Me dejaste su recuerdo No me voy a olvidarte Si todavía hay una parte de mí No quiere dejarte ir Extraño tus besos mojados Tu cuerpo sudado Tú loca y yo loco por ti Extraño tus besos mojados Para mí es un castigo Besarte tanto y tanto Y no poder estar contigo Otro día no aguanto Para mí es un castigo Imaginar que te ves en otros labios Y de pensar... Quiero bailar bailando Basta al suelo Toma caramela, doble un yante con más pelo Que llega, llega... Que me motiva Tu sabor me envuelve Me activa Dale con fuerza, dale duro Este es mío de seguro Dale con fuerza, dale duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!